...híper medicada, que de algún modo consume más que otras sociedades este tipo de medicamentos, doctor? A ver, bien dijiste que el medicamento que está en falta es Ribotril, que es una marca de una droga que se llama Clonazepam. No hay falta de la droga del Clonazepam, sino de esa marca en particular por un problema... Ah, lo que falta es importante esto, lo que falta es ese laboratorio de ese remedio, pero no la droga Clonazepam, el genérico está. La droga, hay 400 marcas distintas y hay... Es la más conocida. Es la más conocida y la gente desarrolla como una cierta confianza con el medicamento que toma y por ahí, digamos, tiene alguna desesperación de que le digan, no, bueno, ahora tenés que cambiar, no sé si me va a hacer lo mismo, no. Pero el paso siguiente es la pregunta que me hacía Hugo respecto de esto de, bueno, ¿qué pasa? ¿Tomamos más medicamentos? ¿Qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa? Bueno, en la Argentina aproximadamente se venden 11 millones de cajas de Clonazepam por año y 6 millones de cajas de Alprazolam por año. ¿Creció en la pandemia este consumo? El primer año de la pandemia creció un 5 y pico por ciento y el segundo año un 4.5, el consumo de ansiolíticos. La verdad es que la gente a veces busca soluciones demasiado rápidas y demasiado simples a los malestares cotidianos, a las preocupaciones, a las tensiones. Pero no es un medicamento de venta libre, doctor, digamos, se necesita la complicidad del médico. A veces buscamos atascos, pero también es el médico el que te lo receta, si no, no lo conseguís. Y creo que es con receta archivada. El punto es que debería ser, y el doctor nos va a ayudar a entenderlo, debería ser el tratamiento por un tiempo y luego el otro tratamiento es el tratamiento terapéutico para encontrar el problema de base que produce el consumo del medicamento. ¿Me equivoco? A ver, dos cosas. No hablaría de complicidad del médico. Bueno, la forma es decir que se necesita de la asistencia del médico. Complicidad entre comillas. Hay, por ejemplo, una de las cosas que... Hay tres vías de aumento del consumo de estos sedantes. Una es el tema de que puede que el clínico o el cardiólogo lo receten en una situación de transitoriedad, la persona empezó a subir la presión. Y el medicamento tiene la particularidad de dar una sensación de alivio inmediato que es hasta quizás un poco placentera. Entonces, a los 40 minutos de tomar el medicamento, la persona siente una tranquilidad placentera y eso tiene un componente adictivo fuerte. ¿Por qué? Porque es agradable y porque de golpe siento que sin ningún esfuerzo personal tuve un momento de tranquilidad. Y quizás el médico le advierta, bueno, esto es por un periodo de tiempo, pero una vez que la persona lo está tomando, resulta ser que es un poquito difícil dejarlos. Claro. Porque al dejarlos, la persona se puede, si está adaptada, se puede sentir muy mal al dejarlos y entonces llega a la conclusión de que tiene que seguir tomando. Podríamos decir que es un medicamento que tiene que ver con un momento de crisis, ¿no? Una vez pasado ese momento de crisis y acompañado con un tratamiento, es una pregunta en realidad, lo hago como afirmación, pero es una pregunta. Una vez acompañado con un tratamiento, uno puede dejar ese medicamento. O debería ser así, ¿no? A ver, hay personas que tienen que tomarlo por tiempo prolongado porque los medicamentos no son para una sola cosa. El clonazepam, por ejemplo, es un medicamento antiepiléptico y lo puede usar gente que tiene epilepsia y tener que usarlo siempre. O gente que tiene un diagnóstico psiquiátrico un poquito más severo y que necesita de los medicamentos por tiempo prolongado. Frente al uso como ansiolítico, como simplemente estoy un poco nervioso, estoy pasando por problemas especiales o por un momento de tensión, debiera ser, como vos decís, una cosa transitoria y después hay que buscar otros recursos. Y los recursos son múltiples. Uno puede ser la terapia, para otro puede salir a correr todas las mañanas, para otro puede ser juntarse y hacer un deporte. Lo que ocasiona el problema. ¿Juntarse con amigos? Encontrarse con recursos más trabajados y más legítimos y a veces hay un problema de fondo, a veces hay una situación transitoria, pero el asunto es que tenemos que poder buscar soluciones en nosotros mismos y no solamente comprarlas en una pastilla. Ahora, doctor Oro, una consulta. Se habla de que esto tiene que ver con que cambió el licenciatario de la marca Ribotril en el país y que esto se normalizaría con el correr de los días. No sé qué información tienen los médicos al respecto de qué ocasiona a este faltante. Sí, lo que yo leí en los medios es tal cual que ha habido un cambio, o sea, primero el medicamento era el laboratorio Roche, que es un laboratorio europeo, que fue el que descubrió la primer benzodiazepina en el año 1955, el Librax, y que después fue descubriendo y ampliándose y habiendo otros laboratorios que produjeron benzodiazepinas y que ahora cambió de manos en su distribución en la Argentina. Había otro laboratorio que lo llevaba y ahora pasó a otro laboratorio. Perfecto. Ahora, doctor, somos una sociedad más susceptible a los problemas de salud mental, más teniendo en cuenta el tema de la pandemia. ¿O ahora nos animamos más a hablar de salud mental? Ponemos más sobre la mesa estos problemas. Yo creo que vivimos... Suspiró, doctor, antes. No sé qué significa suspiró, vamos a traerlo. No sé, no sé. Porque, no sé, es una pregunta comparativa con otras sociedades. Entiendo. Y entonces, yo creo que hay algo humano que es inherente a todos en todas las sociedades, pero que vivimos en la sociedad argentina una cuota de incertidumbres asociadas a la argentinidad que la verdad es que no está igual en otras sociedades. O sea, quien necesite de una vida planificada y ordenada y le tocó a un país que no lo es. Y ese desorden, ese riesgo de la pobreza, de lo social... De la incertidumbre. De la incertidumbre nos hace, digamos, estar más bombardeado por tensiones que en sociedades que están más estructuradas y que... Hay otros problemas, ¿no? No son esos los problemas. Nosotros tenemos problemas que vienen desde afuera, desde la economía. Y usted hablaba de buscar adentro de cada uno. Eso está bueno recalcarlo, ¿no? Porque cada uno puede encontrar la solución dentro de uno mismo, de alguna forma. Porque vos no podés elegir la realidad que te toca, pero podés elegir cómo la vas a afrontar. Y, bueno, eso es lo que tenemos los humanos. A veces nos enfermamos, a veces pasamos por situaciones de pérdida o de dificultades, como estamos hablando, las económicas. Pero podemos elegir, y bueno, ¿y cómo nos paramos frente a esto? ¿Nos paramos solos? ¿Nos paramos con la gente que tenemos? Es decir, que no todo depende del exterior, dice usted. De algún modo, nosotros, frente al exterior, podemos tomar decisiones individuales. Daniel, tenés una pregunta. Sí, el doctor decía que este año, bueno, en la Argentina se venden 11 millones de cajas de clonazepam y 6 millones de cajas de otras... De Alprasolam. Alprasolam. Comparado con otros países, digamos, porque en Argentina, como bien decía María, tenemos problemas económicos, históricos, crónicos, permanentes. Entonces es un país inestable, un país que permanentemente te tiene tensionado, a lo mejor uno dice, ahí está la solución para paliar la tensión en la cual vivimos. Pero comparado con otros países que a lo mejor tienen una mayor estabilidad económica y un resguardo y cierta seguridad en algunos parámetros de vida que nosotros no tenemos. ¿Cómo estamos? Yo creo que estamos un poquito altos en el consumo de ansiolíticos, pero que toda la ciencia médica y la psiquiatría ha ido avanzando hacia el tema de tratar de utilizar menos estos medicamentos por algunos efectos colaterales que, digamos, no son tan visibles. En Estados Unidos hubo una gran campaña para bajar el consumo de ansiolíticos. Sí, 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 sí. Por cierto, ya... O sea, los médicos venimos promoviendo un menor uso y la utilización de otros recursos porque son medicamentos que dan, digamos, alguna pérdida de la capacidad de la memoria, de la memoria de la gestión. Eso lo diría, pero ¿cuáles son los efectos adversos? Yo creo que consumimos tanto que si sacáramos a los que consumen benzodiazepinas del manejo, porque afecta el manejo, la ciudad estaría más fácil de andar por ellos. O sea, son peligrosos. La gente lo sigue consumiendo y sigue manejando. Incide en el accidente. Pero disminuye la capacidad de manejo de maquinaria. Y para la gente que está mirando... Los reflejos, es usted, ¿no? Sí, sí, sí. Y para la gente que está mirando y que por ahí sin un diagnóstico preciso, sino que simplemente se acostumbró y hace 10 años que toma un medicamento de este tipo, sepa que acercándose a su médico, a un médico psiquiatra, va a poder plantearse el modo de dejarlo. Y que entiendo que alguna vez le pasó que trató de dejarlo y se sintió como el demonio, pero que hay maneras de ayudar a dejar los medicamentos sin sentirse tan mal. Y que va a ver que cuando lo deja, la vida es la misma y que va a poder seguir adelante. Ahí hay un tema, doctor, que mucha gente dejó de hacer terapia, dejó de hacer análisis. Ya no confía tanto en el análisis y en la profundización de los temas. Y entonces quizás se fue más hacia los medicamentos para resolver rápidamente lo que le pasa, ¿no? ¿Eso está sucediendo? Mira, hay consumo de psicoterapia, si hay consumo de psicofármacos, si hay consumo de cannabis. O sea, en el sentido que si miramos así como vemos el consumo de ansiolíticos en generaciones más grandes, vemos la utilización del cannabis, digamos, fumado como el ansiolítico de la juventud, porque lo toman en esa dirección. Y yo creo que tiene que ver con la idea de que yo tengo que comprar una sustancia que me calme, que me afecte, que me modifique, en vez de decir, acá está mi realidad y voy a ver cómo me la banco, cómo la afronto. Eso, doctor, eso me gustaría preguntarle para la gente que está mirando en su casa. Y que dice, bueno, algunos tips, algunas cosas para decir mejoro mi salud mental. ¿Qué actitudes diarias, pequeños triunfos podemos tener en nuestra vida diaria como para mejorar y aportar a nuestra salud mental? Ok. A ver, una primera es tener en cuenta tu propio cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo te manda mensajes, tiene necesidades. Muchas veces nos ponemos a hacer cosas y a trabajar y a tener responsabilidades y nos vamos olvidando del cuerpo. Y entonces empezamos a llevar una vida que estamos sentados en una silla frente a una pantalla sin movernos. Empezamos a postergar, bueno, ¿cómo de parado un sanduichito? Porque tengo que seguir haciendo y me olvido de mi necesidad de tomarme una pausa, sentarme, comer y disfrutar de lo que estoy haciendo. Porque una parte de salud mental es poder encontrar en cada momento que estoy viviendo la posibilidad de observarlo, sentirlo y vivirlo. Y encontrar allí en ese momento que tiene cosas especiales. Doctor Grossman, usted habla muy pausado. Usted no toma nada, ¿no? ¡Hugo! No, le queremos preguntar para aflojar un poco la tarde porque nos da consejos, es interesante. Pero ¿vieron el tono pausado que tiene? Habla muy, muy bien. Julieta, tenemos, sí, queremos exprimirlo con todo lo profesional porque es una tarde en la que la Argentina siempre nos tiene a los sacudones y el doctor Grossman nos explica algunas medidas para estar un poco más tranqui. Dale, Julieta. Habló de algo interesante que tiene que ver con buscarle una cura a emociones normales, ¿no? Vivimos en una sociedad que no puede sentir ansiedad, que es una emoción normal, que no puede sentir cierta tristeza frente a la muerte de alguien. ¿Está ese mecanismo, digamos, activado en las personas de tratar de buscarle, no sé, de equiparar sus emociones para seguir funcionando? Sí, yo creo que sí y que eso, nada, es parte de la sociedad que tenemos hoy día y es parte de lo que nos lleva a equivocarnos, ¿sí? Si vos pensás, vos nombraste frente a las pérdidas, por ejemplo. Y si nosotros pensamos en los rituales que tenían nuestros abuelos frente a las pérdidas, no se le pedía a alguien que, no sé, que había fallecido, que había enviudado, que rápidamente se pusiera a trabajar y hacer, sino que se le daba su tiempo y quizás estaba de luto durante un montón de tiempo y después de medio luto. Pero ahora esta presión por seguir adelante y tenés que estar bien, ya está, ya pasó, olvídate, es fuerte y no da un lugar social bien construido para eso. Y en parte tiene que ver con la atomización de los vínculos sociales, porque para poder hacer que el viudo o la viuda tengan ese espacio, había una familia ampliada que contenía las funciones que esa persona tenía que cubrir. Y ahora, digamos... Casi que volvemos a la secta, ¿no? Y bueno, la pertenencia a las sectas muchas veces tiene que ver con el sentimiento de aislamiento, de soledad y la necesidad de encontrar a alguien que me quiera, digamos así, aparentemente en forma incondicional. Me sacaste la palabra. ¿Es algo parecido con las pertenencias que generan, por ejemplo, la adicción a las redes sociales? Es estar en el centro de la atención, llamar la atención de gente que... Los likes, ¿no? Claro, los likes, las posiciones, los likes que conseguís. ¿Cómo te pueden afectar los comentarios negativos? Nosotros somos periodistas, tenemos el cuero curtido, o sea, no nos van a afectar. Pero en general, la sobreinformación, la posibilidad de tener un celular que está permanentemente dándote información, eso te tensiona mucho más, ha cambiado un poco la vida. Me voy a parar en el tema de los likes. El tema de los likes es un estímulo positivo a algo que vos estás haciendo. Los me gusta, digamos, diría la gente que te gusta. Los me gusta. Claro, dedito para arriba. Dedito para arriba. Pero cuando no existen los likes... Viste que se empiezan a medir los likes, bueno, la famosa serie, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ya sé de cuál hablás, pero no me sale la... Sí, sí, bueno. La serie inglesa, sí. Sí, la serie inglesa del... ¡Ay! Esa, esa. ¡Mirro! ¡Black Mirror! ¡Black Mirror! Ahí está, salió. Bueno, en esa serie se vivía conforme a los likes, se podía acceder a lugares y todo, era todo, la vida era like. Era como una moneda corriente. Exacto. La cantidad de likes te daba ascenso social. Exacto. Entonces... Bueno, pero es, o sea, es la exageración de algo que es real, porque cuánta gente joven hay luchando por convertirse mediante muchos likes y muchos seguidores en influencers van a hacer con la ilusión de que a través de eso van a... O sea, que hay algunos que llegan a tenerlo, pero que con la ilusión de que con eso se van a convertir en personas importantes y que van a hacer de eso un medio de vida. Pero lo que te quería decir de los likes es que representan un estímulo positivo, emocional, y que la persona se pone un poquito adicta a si voy a tener likes o no, y empieza a correrse. El tema adicción es un subtema, pero termine con eso. Es como una manera de que te quieran, ¿no? Y es como un equivalente. Estos amigos que yo tengo virtuales me quieren, me dicen qué lindo esto, qué lindo lo otro. De alguna manera me están aceptando. A ver, a ver, ¿nos sacamos una foto? ¿Me da un like, doctor? Escúcheme, doctor. El tema de las adicciones, ¿es un tema también de esta época? ¿Está en crecimiento? ¿Cómo lo analiza usted en el consultorio? Sí, el tema de las adicciones es un tema en crecimiento y creo que tiene bastante que ver esto que hablábamos de la sociedad de consumo, la búsqueda de placeres inmediatos, rápidos, comprables, y al mismo tiempo, digamos, hay un cierto relajamiento de la crítica social a la adicción. Hablando de estadísticas, está claro que la Argentina ha escalado en los últimos 10 o 15 años el consumo de alcohol en forma muy importante, pasando, digamos, a ser uno de los países número uno de la Latinoamérica en consumo de alcohol, ¿no? que es la adicción más común del planeta. El alcohol. El consumo de alcohol. La más permitida también, ¿no? Es la más permitida y es... Por eso es la más impresionante, la que más crece, ¿no? Sí, 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 porque es de fácil acceso. No, porque estamos hablando de la despenalización de la marihuana, hablamos de la despenalización de las drogas en el mundo, pero en realidad la droga más consumida es la que está permitida, es el alcohol. Sí, 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 la droga más consumida en el mundo es el alcohol, tiene un potencial de daño muy alto, tanto físico como mental, ¿sí? Pero toda esta cosa... Y trae aparejado otras drogas también, ¿no? Trae aparejado el consumo de otras drogas. Bueno, dependrá de la persona que hace con esos consumos. Le quiero sumar algo porque el otro día me lo contaron dos o tres personas, y es el consumo de alcohol. Dicen que es el negocio más propio de los últimos tiempos, ya abren cervecerías por todos lados, coctelería, ya no saben de qué manera. Y en los propios restaurantes, lo vengo preguntando porque me interesó particularmente, dice que lo que más venden son bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol, que para muchos es la droga legal más usada, no? A ver, como te decía, en la Argentina hay un aumento en los últimos 10 o 15 años del consumo de alcohol y no vemos campañas como ha habido con el tabaco, en la cual, se establezca como una prioridad del Estado la disminución del consumo. Tampoco en Estados Unidos. Con el cigarrillo se ha establecido, bueno, no se puede hacer más propaganda, tiene que haber una publicidad negativa en el paquete. Claro, bueno, Estados Unidos fue pionero en eso, ¿no? Y después todos fueron copiándolo y bajó mucho el consumo. Pero en el alcohol también hay una publicidad negativa. Y bajó mucho el consumo. El exceso de alcohol, viste, que hay una tendencia. Sí, pero, digamos, a ver. La industria pudo más, dice usted. El tabaco es poco. El tabaco salió de las propagandas, sean gráficas y sean... Tabacos más fuertes. Y dio resultado. Hubo cambios en los patrones de consumo de tabaco en la sociedad. Sí, la gente fuma muchísimo menos, no se puede fumar en los lugares cerrados, o sea que, de hecho, ya no podés fumar tanto porque no podés estar adentro de ningún lugar fumando. Incluso en algunos países del mundo no se puede fumar en la calle. Claro. ¿No? Volviendo, perdón, me quedé con una pregunta cuando hablábamos un poco de las redes sociales y de toda esta cuestión. Porque también dentro de las redes se genera toda una estructura social de lazos sociales a través de los mensajes de texto, de los whatsapps, y esperar que alguien responda en la inmediatez. ¿Cuánto tiene que ver? ¿Cuánto influye esa cuestión de inmediatez? Que necesito que me responda ya. Si me vio el mensaje, ¿cuánto hace que no me responde? Si está conectado. ¿Cuánto influye también eso en la vorágine del día a día? ¿Y cómo desterrarnos un poquito de eso? Y me incluyo también dentro de esta cuestión. ¿Cómo desterrarse un poco de eso? De soltar un poco el teléfono. Ok. La inmediatez que vos nombrás es uno de los elementos que hace más tentador el like. O sea, tenés el elemento positivo del like, digamos, de sentir que es, como dijo Mariana, una especie de equivalente degradado de me quiere alguien o me esté gustando. Pero no, no, degradado del amor legítimo, del contacto. Es que a todos nos gusta cuando a la persona que nos gusta nos pone like. Pero aparte produce una cadena de cómo hago para obtener más likes. Y eso no está dado por solo las conductas de las personas que están mirando, sino por los algoritmos de los programas que usamos. Y entonces vamos a ver que cada vez tenemos, o sea, qué nos da visibilidad en los algoritmos. Y entonces resulta que por ahí nos da visibilidad hacer algo extremo o, digamos, mostrar cierta desnudez. Y entonces como yo quiero obtener esos likes y los quiero obtener con inmediatez, porque cuanto más rápido y más seguido y más es el estímulo que estoy buscando y más es el placer que obtengo, entonces empiezo a hacer cosas cada vez más usadas para obtener eso. Grossman, ha sido un placer, ¿eh? La verdad que nos bajó el...